Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tu me tienes que creer a mi, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Mira muchacha que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Tu tienes cara de virulín, yo te lo juro que yo no fui Son puros chismes de por ahí, yo te lo juro que yo no fui Arriba Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tu me tienes que creer a mi, yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te lo juro que yo no fui Pero tu me tienes que creer a mi, yo te lo juro que yo no fui A ti te dicen el yo lo vi Yo te lo juro que yo no fui No, 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 yo no fui No, 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 yo te lo juro que yo no fui Gracias.